Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a un video esta vez no de Power Automate sino de Power Virtual Agents y es que pues mucho se ha hablado del tema de Power Virtual Agents y hay algunos usuarios que también me han comentado que les gustaría conocer un poco más acerca de las bondades que tiene Power Virtual Agents entonces este video será un poco para demostrar cómo funciona Power Virtual Agents en Teams y bueno se preguntarán por qué en Teams la razón es bastante simple y es que Microsoft en los últimos eventos pues dio a conocer que Power Virtual Agents para Microsoft Teams será gratuito esta plataforma ya fue liberada hace algún tiempo y pues estaba liberada en su modo trial o periodo de prueba para que todos puedan pues probar las funcionalidades que tiene pero eventualmente el costo era bastante alto entonces digamos que en un intento para dar a conocer esta herramienta mejor y toda la potencialidad que tiene Microsoft lo que hizo fue abrirlo pero solo para escenarios con Teams obviamente aquí hay algunos detalles que podemos seguir conversando acerca del licenciamiento y demás pero me gustaría en este video mostrarles específicamente cómo va a funcionar Power Virtual Agents en Teams y un poco ahondar en la herramienta para los que sea la primera vez que pues quieran ver cómo funciona esta herramienta y quieran entender ciertas partes de esta plataforma ¿si? listo entonces lo primero que vamos a hacer es empezar agregando esta funcionalidad directamente a Teams ¿cómo lo vamos a hacer? se van a dirigir a su apartado de Teams en los tres puntos vamos a buscar Virtual Agents y por aquí se encuentra Power Virtual Agents entonces lo seleccionamos damos clic en agregar esto se los había mostrado en otro video en el que hice acerca del project OACDEL que así es como lo quiere manejar Microsoft tanto Virtual Agents como Power Apps directamente en el entorno de Teams entonces es muy sencillo en realidad cómo pueden empezar simplemente le damos clic donde dice comenzar ahora y pues me dice que vamos a esperar unos minutos acá y la promesa es que podemos crear bots en 5 minutos veamos si eso es así bien primero me dice a qué equipo está unido tu bot yo no tengo ningún equipo primer detalle entonces vamos a crearnos un equipo y aquí me gustaría explicar que existen dos tipos de equipos en donde ustedes pueden trabajar si van a empezar con un ambiente de desarrollo yo les sugiero que creen un equipo que se encargue de hacer el desarrollo entonces eso es lo que vamos a ver vamos a crear un equipo y este equipo será desde cero va a ser un equipo privado porque va a ser un equipo de desarrollo y lo vamos a llamar de esa forma desarrollo de bots entonces crear y si en pocos minutos también ya tendremos un equipo ya tenemos el equipo creado lo siguiente será agregar a los miembros del equipo como no tengo más simplemente le doy omitir y listo ya tengo un equipo llamado desarrollo de bots y hay otro equipo que me gustaría mostrarles también que es el equipo que les permite agregar toda la organización entonces les nombro este detalle porque cuando quieran hacer el deployment hacia toda la organización tranquilamente podrían crear un equipo que sea de este tipo toda la organización y lo que ustedes publican ahí automáticamente se va a distribuir hacia toda su organización pero eso no es lo que vamos a hacer entonces vamos a trabajar primero con el equipo que ya está creado el desarrollo de bots ahora si nos vamos a dirigir a dirigir perdón a Power Virtual Agents vamos a darle clic en el botón que dice comenzar ahora ahora si que tenemos un equipo esperemos a que se cargue se llama desarrollo de bots y le damos en continuar vamos a esperar un minuto eso es lo que nos pide la herramienta para que todo se despliegue dentro de nuestro ambiente de desarrollo de Teams en un grupo que en este momento se llama desarrollo de bots esperemos ahí unos minutos la verdad no tarda mucho listo ya está en la carga final y con eso nos da una pequeña bienvenida y la oportunidad de poder crear un bot me gustaría ponerles un escenario interesante y lo que vamos a hacer en este momento es pensar a futuro y vamos a hacer me gustaría entregarles una serie de videos en las que vamos conectando ciertos detalles y vamos a construir algo que un usuario por ejemplo haría directamente sobre algún formulario esta vez lo vamos a hacer en bot que tal que replicamos las peticiones para poder salir de vacaciones de una empresa entonces yo selecciono días y demás eso lo vamos a tratar de replicar en nuestro bot entonces por el momento vamos a darle un nombre él se va a llamar solicitud de vacaciones perdón ahí en español nuestro idioma y le damos clic en crear por el momento ya ha pasado un minuto y un poquito más en este crear digamos que ya van a ser dos minutos si estamos dos minutos veamos si es que nos promete si cumple realmente Microsoft con lo prometido de los cinco minutos están trabajando en ellos seamos un poco pacientes y listo una vez que haya terminado nuestro proceso de carga esta es la carga final o el anuncio de carga final y ya vamos a poder ver a nuestra interfaz de creación de bots esta vez nos vamos a detener un poco para poder irla conociendo en la parte izquierda y bien pegado a la izquierda nos encontramos con el menú de acceso principal a las funcionalidades de Power Virtual Agents en la parte superior vamos a tener un pequeño path para podernos mover entre nuestra interfaz va a existir también un apartado de prueba para que desde aquí podamos testear nuestro bot un botón para poder resetear la conversación y pues esta este tab que lo que hace es activar o este toggle me parece que se llama para poder realizar un seguimiento de un tema a otro ya lo vamos a ver después en la parte derecha algún tema introductorio que me permite él me dice a mí tú puedes crear temas puedes empezar a crear temas puedes probar tu bot puedes publicar tu bot tienes un poco de información que te lleva hacia el blog de Power Virtual Agents hacia documentación de Power Virtual Agents y también directamente hacia el foro de Power Virtual Agents recordemos que estas comunidades si ustedes tienen alguna pregunta la tienen que hacer en inglés pero entonces ahora desde donde empiezo vamos hacia el apartado principal o hacia el menú principal de opciones vamos a dirigirnos a temas y prácticamente desde aquí es en donde ustedes van a empezar a construir cuál es este bot que quieren que se despliegue por defecto ya van a tener algunos temas precargados como por ejemplo un saludo como por ejemplo muchas gracias y cuáles son los sinónimos o las frases que van a desencadenar este hilo de conversación entonces véanlo así estos temas son los que van a poder iniciar un hilo de conversación y ustedes podrán ir jugando dependiendo de los temas cuántos hilos de conversación ustedes necesiten entonces vamos a ver si probamos nuestro bot y vamos a escribir hola vamos a ver qué responde a nuestro bot esperar un momento ahí está digamos que hasta aquí si es que ya fuese una prueba en tiempos Microsoft cumple aquí ya tengo un bot y está listo y me está respondiendo han sido menos de 5 minutos sí interesante muy bien he podido saltarme todo el detalle que conlleva la creación de un bot como antes o tradicionalmente en desarrollo se hacía y esto un poco para hacer ahí un corte se hacía directamente con Microsoft Bot Framework sí Microsoft Bot Framework era esta plataforma que a mí me permitía construir bots a nivel de código ya sea en C Sharp para los que manejan el entorno Microsoft o Node.js para los que son un poco más apegados a lo libre sí y obviamente para llegar a esto pues no eran 5 minutos bajito bajito mientras instalas dependencias y haces lo demás pues podrían llegar a ser siquiera unas 3 horas quizás 4 dependiendo ¿sí? de qué tan ágiles sean para la creación de un código de esto que acabamos de ver pero ustedes se preguntarán Cristian tú escribiste hola y automáticamente ya tienes un mensaje ¿dónde puedo configurar eso? fíjense que eso prácticamente es un tema es un saludo al dar clic sobre mi mi probador de bot prácticamente o mi espacio para probar el bot automáticamente él me redirige hacia las frases desencadenadoras recuerden lo que habíamos visto antes y la frase desencadenadora fue hola entonces si yo escribo buenas tardes él se va a desencadenar con este mensaje si yo escribo buenos días él se va a desencadenar con este mensaje hola hola gente hola buenos días ¿sí? aquí la idea es que ustedes puedan pensar ya para su bot cuáles son todas esas frases que muy probablemente van a hacer que su bot empiece a trabajar fíjense en la parte derecha ustedes tienen siempre unos vistos verdes más o menos como en Power Automate que les van indicando cuál va a ser el recorrido de su bot entonces él empezó con una frase desencadenadora luego envió un mensaje que dice hola soy un agente perfecto luego envió otro y luego envió otro y dice exactamente lo que yo estoy viendo ¿sí? así funciona Power Virtual Legends funciona con un tema que va a tener las frases desencadenadoras y después ustedes tienen la posibilidad de ir construyendo su hilo de conversación entonces vamos a tratar de editar esto ¿sí? vamos a hacer una edición para que ustedes un poco se familiaricen con cómo poder agregar más temas entonces para hacer eso vamos a darle click al botón que se encuentra en la parte de acá en la parte superior izquierda y le decimos atrás ¿para qué? para poder agregar o para poder modificar ese tema ¿cuál era el tema? el tema se llamaba ¿qué tal? listo una vez que estamos en ¿qué tal? vamos a ver todas las frases desencadenadoras yo podría seguir agregando cuantas frases yo necesite ¿sí? y a la derecha ustedes se van a encontrar con un detalle que se llama ir al lienzo de creación entonces le vamos a dar click sobre este botón y vamos a ver qué pasa ahora ustedes se encuentran en el lienzo de creación de la parte del hola ¿qué tal? ¿cómo está? fíjense yo después de cada una de las tarjetas tengo un botón de más que me permite agregar un nodo entonces ya tenemos un concepto nuevo a estas tarjetas se las conocen como nodos ¿sí? después del nodo de ¿en qué te puedo ayudar hoy? yo podría seguir agregando más como por ejemplo formular preguntas hacer condiciones llamar acciones mostrar mensajes ir a otro tema porque yo puedo tener varios temas como ustedes pueden ver o terminar hasta ahí con ese hilo de conversación entonces ¿qué les parece si hacemos una pregunta? fíjense lo sencillo que es hacemos una pregunta acá e inmediatamente él me genera dos detalles en la pregunta primero me genera el nodo de pregunta y después un nodo de condición ¿por qué será esto? fíjense que aquí yo le puedo decir que puedes seleccionar entre varias opciones por ejemplo ¿en qué te puedo ayudar hoy? estas son las opciones que dispongo esa sería mi pregunta y como opciones yo aquí le puedo decir ok primero tú puedes solicitar vacaciones listo y como segunda opción fíjense por favor en lo que va a pasar ahora le digo nueva opción y vean nuestro bot empieza a crecer y lo que me dice es que automáticamente él va a tomar la condición y me dice que si para esta opción mi usuario seleccionó solicitar vacaciones el nodo me va a llevar por este camino y yo puedo seguir agregando más nodos o más hilos a mi conversación pero si selecciono esta otra opción que voy a poner por ejemplo aquí ver mis vacaciones disponibles entonces fíjense cuando él haya seleccionado este otro botón automáticamente en mi condición él me dice ok cuando alguna de estas opciones sea igual a ver vacaciones disponibles entonces puede seguir la conversación por este otro lado como no vamos a trabajar nada más por el momento en este apartado yo puedo agregar un nodo más que me diga finalizar con una encuesta o terminar ¿sí? he terminado un nodo porque si el usuario selecciona esto pues no vamos a tener que configurar absolutamente nada más por el momento vamos a trabajar solo en solicitar vacaciones entonces una vez que la persona haya seleccionado solicitar vacaciones nosotros podemos agregar quizá un mensaje y este mensaje puede ser estamos trabajando en este hilo muy pronto podrás consultar tus vacaciones ¿sí? así de sencillo después ya podemos agregar un terminar para decirle hasta aquí va a llegar nuestro hilo de conversación y por último guardar cuando yo guardo automáticamente mi bot va en el apartado de test va a reiniciarse yo ya voy a poder ver en una siguiente ejecución todos estos cambios que he trabajado ¿sí? el mensaje que ustedes ven en la parte superior me dice que para asegurarse de que el tema pues esté funcionando correctamente asegúrate de guardarlo esa era la recomendación es por eso que siempre tenemos que dar clic en guardar para que todos estos cambios se vean reflejados entonces vamos a empezar otra vez hola vamos a ver qué responde fíjense por favor a la derecha él cómo hace el recorrido y después ahora sí me lanza las opciones solicitar vacaciones o ver mis vacaciones vamos a solicitar vacaciones él se va a ir por el camino que le mencioné y está perfecto estamos trabajando en esto he respondido a tu pregunta vamos a decirle que sí y listo no pasa nada hemos terminado y esa encuesta es una encuesta automática para que incluso ustedes puedan saber después cuál ha sido la experiencia de su usuario con respecto a esta solicitud y el usuario puede dejar una calificación ¿qué tal? ¿les parece genial? ¿es una excelente herramienta para empezar? a mí me parece que sí y lo mejor de todo es que está libre gratuita para Teams desde luego vamos a buscar aprovecharlo de la manera que más nos convenga para las organizaciones y yo los invito en este momento a que sigan pendientes de esta pequeña serie de videos que vamos a trabajar para que podamos conectar ya Power Automate con Power Virtual Agents y empezar a hacer consultas sea de una lista de SharePoint o quizá de un archivo de Excel no lo sé todavía pero así será señores espero como siempre nuevamente haberles podido brindar información de calidad y que ustedes tengan la oportunidad de probar estas herramientas que sin lugar a dudas van a llenar de mucha expectativa a todas las personas que estén tratando de utilizarlas o que vayan a utilizarlas de mi parte y como siempre agradecerles por haberse dado el tiempo de ver este video hasta este momento hasta el final desearles una excelente mañana tarde o noche dependiendo de la hora en la que hayan visto este video e invitarlos a seguirme o a suscribirse al canal que se va a encontrar en ese apartado en el outro que va a aparecer en unos segundos se va a encontrar en la parte izquierda ustedes le dan en suscribirse y ya son parte de esta pequeña comunidad muchísimas gracias muchísimas salud en estos tiempos ahí nos vemos y Gracias por ver el video.